HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicidades para Alexis Torres de parte de su esposa y familia le deseamos lo mejor que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre feliz cumpleaños En este día tan especial le queremos desear un feliz cumpleaños a Alessandra Posadas García ya que hoy está celebrando 6 añitos de vida La saludamos muy cariñosamente de parte de su papi Carlos Posadas, también la saludan sus tíos y tías y sus abuelitas, felicidades De parte de Joel de La Paz le deseamos un feliz cumpleaños a Ninoska, muchas felicidades que La Paz es de lo mejor Un día como hoy nació el príncipe de la casa Brendan Josué Castillo, de parte de sus padres, tías, sus primas y su hermano Diego Le deseamos un feliz cumpleaños ya que hoy celebra 6 añitos de vida, hasta La Paz, muchas felicidades Queremos felicitar a la princesa de la casa Sofía que hace un año Dios nos trajo esta gran bendición Y hoy cumple su primer añito, le deseamos lo mejor de parte de toda la familia que te amamos, felicidades Feliz cumpleaños para la hermosa princesa Camila Granados que el día de hoy se encuentra cumpliendo 5 añitos De parte de su madre, hermanos y demás familiares, te queremos mucho princesa, felicidades Hoy es un día super especial en la familia Reyes Matamoros, la reina de la casa está de cumpleaños Y esperamos que la pases super bien en este día tan especial, te deseamos lo mejor de parte de tus hijos, su esposo, sus hermanas y demás familiares Eres una persona muy especial para nosotros, feliz cumpleaños Un saludo muy especial para Nilce Maripaz Castellanos Carvajal que está de cumpleaños el día de hoy La saludamos de parte de sus padres Ingrid Carvajal y Olvin Castellanos, que la pases de lo mejor Muchas felicidades para Efer Ared Hernández Vargas que está de cumpleaños Los saludamos hasta la ciudad de San Pedro Sul en la colonia Brisa de Expo Centro De parte de sus padres Melvin Hernández y de su madre Marisela Vargas y de sus hermanitos Le deseamos que el divino creador le conceda todas sus metas y sueños Muchas felicidades Queremos felicitar a Henry Godoy, quien en este día se encuentra tiernito Le deseamos que pase un día lleno de paz y con mucho amor al lado de sus seres queridos en la ciudad de Tegucigalpa Gracias a nuestro padre celestial por darle un año más de vida Los saludamos muy especial de parte de sus padres, hijas e hijos Y de sus hermanas desde la Unión Americana Te deseamos feliz cumpleaños Queremos saludar a Adrián por celebrar su primer añito de vida De parte de su mamá, sus tías y tíos, sus primos que la pasen de lo mejor Te deseamos que cumplas muchos años más Son los más sinceros deseos de tu familia Que Dios te bendiga Un saludo muy especial para Susana Pavón por estar de cumpleaños el día de hoy Te deseamos que cumplas muchos años más De parte de Irma y de toda la familia Hasta la colonia Monseñor Fiallos